Para mí, ya lo doy gracias a Dios y haberme dado la oportunidad de ser vecina de los bomberos, de tener un hijo bombero, que es un orgullo para mí. Mi hijo, William, desde chiquillo, le atraían los bomberos. Él dice que él recuerda perfectamente cuándo inauguraron la estación, cuándo la construyeron, el edificio. Él, al igual que los demás vecinos, se hacen amigos, hace un grupo que se llamaba en ese momento la juvenil. Y era de esos visionarios de estar ayudando y corriendo y haciendo bulla y persiguiendo las unidades de bomberos. Los bomberos, al inicio, carecían de muchas cosas. Cuando lo veía salir, con las bolsas abultadas, y William, ¿qué llevas? Las papas, las cebollas. Voy a usar la licuadora. ¿Dónde está? Un momentito. Bomberos. Posterior a eso, ya nos hacemos voluntarios los dos. Y empezamos una nueva etapa ya como bomberos activos, voluntarios, de la estación de Heredia. Cuando éramos bomberos voluntarios, teníamos un grupillo ahí. Y, este, lo Héctor decía, los repugnantes de Heredia. Tuve la oportunidad en los años 80 de ser bombero voluntario al mismo tiempo que William era bombero voluntario en la estación de Heredia. Santo Domingo y Heredia rivalizábamos por llegar primero al incendio, tratando de llegar uno primero que el otro. Y no cabe duda de que esa sana competencia nos hizo crecer a todos como compañía, como bomberos, como organización. Ahí se hace un grupo muy bonito de trabajo. Que teníamos ideales y que teníamos expectativas de que los bomberos fueran buenos. De que si queríamos ser buenos, teníamos que trabajar y hacer las cosas bien. Era uno de esos bomberos que escuchaba el timbre de la estación, porque desde su casa se escuchaba. Y inmediatamente él salía a montarse en la unidad. En las emergencias, era muy profesional en su trabajo. Tenía un cierto ámbito a ejército, ¿verdad? A mi batallón, a mis tigres, a mis bomberos, ¿verdad? Trabajábamos prácticamente con un guiño de ojo, con una mirada, con una mano. Y eso notaba que el equipo de trabajo de él le respondía muy bien. Y recuerdo que me fui dentro. Y solo quedé guindado de unas serchas de madera. Pero la sercha de madera me quedó una brasa en el dedo. Y me dolía muchísimo. Y yo estaba ahí guindando, ¿verdad? Y no se me olvida, William vino como por detrás mío. Y me alzó de la espalda, con una sola mano, me levantó y me puso sobre el techo. Prácticamente me salvó la vida, porque si no me hubiera caído dentro del incendio. Cada vez que usted conversa con William Emilio, el mal llamado por degeneración, porque era Macpato, ahora es Macpato, y para mucha gente es Willow, que él decía que en la vida uno se encontraba frentes soñadoras que crecían en la inmensidad del universo. Y mucha de su gente que lo rodeó, pues lo cree, lo creyó y lo sigue creyendo. Su ida a Japón, todavía lo disciplinaron más, lo entusiasmaron más. Atenció cuando fueron a Haití, fue algo increíble. Él me llegaba y me contaba de USAR, el equipo, cómo funcionan, cómo trabajan, es increíble. William se ha especializado en lo que es el grupo USAR, no solo del Cuerpo de Bomberos, sino de Costa Rica. Él es el líder de este grupo, ha tenido incluso la oportunidad de liderar este grupo fuera de nuestro país. Importantísimo el empuje que nos hubieran dado. Con bombos y platillos podemos anunciar, ¿verdad?, que Costa Rica fue uno de los precursores de los procesos para que los países puedan tener un proceso de certificación nacional, identificación internacional por medio de INSARAC. Yo creo que William es de los que se para al frente de un grupo y dice, vamos, y todos vamos. Y yo creo que Bomberos ha ganado mucho con el trabajo que él ha hecho por todos nosotros. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi papá es que al finalizar una presentación de ballet, yo salí y él me estaba esperando, estaba con el uniforme de Bomberos completo y me estaba esperando con unas flores. Lo que más admiro, ¿verdad?, de mi papá es que es la pasión con la que trabajo, ¿verdad? Y no solamente como apagafuegos, digamos, o como bomberos. Hay cosas que para mi papá hay que hacerlas como la regla lo indica, ¿verdad? Porque sí hay que hacerlas, ¿verdad? Incluso yo ahora, así como estoy, cada vez que tiembla le tengo que avisar que estoy bien y que el lugar donde yo estoy está bien. Es como sembrar en uno el servicio a los demás, la entrega a una comunidad, adelantarse un poco a veces incluso a las necesidades externas, no solo a la familia, sino más allá. Los hijos que no tuvo, varones, los tienen en el cuerpo Bomberos. Entonces es como un papá, ¿verdad?, para muchos. Nosotros. En la sangre de William Hernández hay sangre de bomberos, hay sangre de querer hacer las cosas bien, no tolera la mediocridad y esa es una de las características importantes en lo que ha llevado él en bomberos. Nos ha dejado una estela en su camino, imborrable. Nos ha enseñado muchísimo que sí se puede salir adelante con esfuerzo, con dedicación. Esta nueva etapa para William, yo sé que tiene mucho sentido a nivel familiar. Nosotros esperamos a nivel de la organización que también continúe siendo parte de esta familia que es bomberos. Vemos que para él hay mucho campo en la Academia de Bomberos, mucho conocimiento, mucha experiencia. No se pueden guardar por ahí. William tiene que ponerlo, como ya lo hemos hablado, en las manos de las nuevas generaciones para continuar creciendo y, como decía, transmitir ese legado que nos han heredado otras generaciones. ¡Gracias! 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 Amén.